¿Qué es el contexto de la historia? 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 Que va poniéndose más complicada y más compleja, como la vida misma, no de alguna forma, empieza a ver más cosas, y luego empiezan a ver otras tramas, subtramas, empieza a ver... el contexto empieza a ser tan importante como los personajes. Dime de las cuchas Básicamente estamos muy cercanos a Stars, contenido no americano... No es el único que hemos cerrado, hemos cerrado antes de la serie La Zona, cerramos una serie italiana que se llama Rocco Schiabone, que está producido para la RAIDUE, y yo creo que La Zona es la primera ficción que viene de España que se cierra con Starz. Gato ha probablemente tres o cuatro grandes proyectos que vamos a lanzar en las próximas semanas. Vamos a hablar con nuestros clientes a LA Screenings sobre las nuevas cosas que vienen de Gato, hopefully después de un lanzamiento muy exitoso de Luis Miguel. Esto está basado básicamente en Sword Art Online, que es otro anime muy conocido, que es también del mismo rollo que la película de Spielberg, que es unos personajes que se conectan a un mundo virtual, también con un sistema, un casco que les hace conectarse a esos mundos, y si se mueren dentro del juego, se mueren la vida real también. Hoy en día estamos haciendo la screener de nuestra nueva serie La Lifeline, y está en el aire por 10 semanas en Turquía, y está haciendo muy bien. En la segunda semana, la serie se ha convertido en el número uno en la RAIDUE. Es una competición muy interesante, en la que nos juntamos con celebridades, con los chefs de la país superestars, así que es una especie de tipo de cocina de Michelin. Básicamente tenemos, este año en el programa, el foco sobre dos países, Alemania y Colombia. El año pasado teníamos Argentina, y este año hemos decidido tener un país de cada continente. El año pasado teníamos anunciado un contrato preferido de vender para la provisión de subtítulos y dubbing servicios con distribución de medios digitales.